Es uno de los más nominados este año y uno de los más esperados también. Hablamos de Mark Anthony, ella llegó a Miami para premio nuestro, pero antes celebró en Nueva York la gala de su fundación y contó con grandes invitados. Elena Polanco estuvo presente y nos preparó este resumen. Veamos. Antes de arribar a Miami, Mark Anthony celebró por todo lo alto su gala anual para su fundación y tuvo invitados especiales como el expresidente Bill Clinton y sus colegas Víctor Manuel y Jay Álvarez. Tercer año, ¿no? De Maestro's Girl, increíble. Cada año creciendo más, ¿no? Sí, definitivamente. Empezó con un sueño y que se repita y cada año que sea más grande, más exitoso. ¿Cantó la idea de que esta noche se reconozca a uno de los grandes como es Juan Luis Guerra, el gran amigo tuyo, y no? Definitivamente, Juan Luis a través de los años, él tiene su fundación y estuve con él hace poco y me mostró todo el trabajo que está haciendo en su país, en la República Dominicana y él nunca lo ha hecho para que se reconozca. Reconocer a un titán, un amigo, un hermano tan querido, fue lo lógico. Juan Luis Guerra no pudo llegar a la gala en la que sería reconocido como héroe de la comunidad debido a que se quedó varado por dos días en Toronto por el mal tiempo. Mark Anthony lo recibió en su nombre y se disculpó en un video. Pero aseguró que a ambos se le pasarán súper esta noche de Premio Lo Nuestro. Mark, uno de los más nominados a Premio Lo Nuestro, felicidades, ¿qué significa para ti? Cuando reconoce el trabajo, uno va y entrega su vida y ahí pasamos tantos años, tantos meses en el estudio creando algo que no existe y que lo reconozcan, significa mucho, ¿no? Ya lo escucharon esta noche para Premio Lo Nuestro, promete estar sencillamente espectacular con todas las sorpresas que les tiene Mark Anthony. Esto es todo de mi parte, desde Nueva York, yo soy Daniela Polanco, Primer Impacto.